Estamos sobre la calle Mencia, Sanabria, casi Avenida Fernando de la Mora. Podemos decir también Bartolomé de las Casas y Avenida Fernando de la Mora. Una zona bastante difícil, hay un arroyo y en días de lluvia es impresionante el caudal de agua que se acumula en el lugar. Pero ese no es solamente el problema, sino también hay gente que viene a depositar sus desperdicios, su basura. Y no solamente basura, sino también escombros en este cauce hídrico. Y esto obviamente molesta, genera indignación en los vecinos de la zona del barrio Vista Alegre. Vamos a hablar con esta vecina. Señora, ¿vienen a arrojar desperdicios aquí en el arroyo? Y de toda clase, de toda clase echan. Basura, animales muertos, escombros, todo el tiempo. Y uno sale y le dice a ellos, ellos se enojan, entonces ya preferimos a veces callarnos, porque no hay caso con ellos. Todos los días esto, ¿eh? Y todos los días. Ayer, por ejemplo, vino como 10 cargas acá, el escombro, que trajo un carrito. Ajá. ¿Y ustedes le dijeron que era la roja? Yo justamente llegaba y le dije, señora, acá es prohibido. No, 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 es basura, esto es escombro. Eso es lo que sale, me dice. Entonces ya uno se calla de ellos, porque ellos a veces quieren ser agresivos. Y me imagino el mal olor también. Y el olor, ahora se huele, ahora sí que es menos, y ahora a veces hay días que no se puede estar acá. Este, por ejemplo, un cauce hídrico termina en el arroyo de Lambaré, en días de lluvia es muy peligroso esto también. Es peligrosísimo, peligrosísimo. El agua es inmenso acá que viene. De todos los lados viene el agua. Es muy peligroso. Le decía también que tiene un inconveniente acá en su vivienda por el árbol que echó la muralla. También, también el árbol que yo había presentado todo con el ingeniero Kevin, le voy a ver si me acuerdo su nombre. Kevin Arzamendia, creo que es el apellido, que ya vino a ver. Y hace más del año pasado que tengo mi solicitud y no viene a podarme porque primero me dice que no tiene calera larga. Pero ya pasó tanto tiempo y llegó a echar mi muralla, la raíz de la planta. Y no sé, este señor que es lo que quiere, que llegue a echar todas las casas porque, ¿viste el largo? Es muy grande ya el árbol. Lo puede cortar. Y yo puedo mandar podar por mi parte, pero me va a salir muy caro. Pero como está prohibido tocar porque es una planta, está allí. Y entonces yo presenté todo como ellos me piden los documentos, la solicitud, tengo mi expediente, pero hasta hoy día no consigo con ellos. ¿Qué vienes de la Municipalidad de Asunción? De la Municipalidad de Asunción. Y me tienen así, vamos, y no jueves, viernes, así, nunca vienen a podarme las plantas. Y eso es lo que me gustaría que yo no sé a quién más recurrir porque yo ya hice los documentos como ellos pidieron y no, igual no, no hacen caso. ¿Su nombre es su apellido? Irene Sosa soy. Gracias, doña Irene. Bueno. Bueno, ese es otro problema social también que agregamos a esto. Cuando uno tiene una planta de árbol en su casa y necesita cortar, necesita podar. Y cuando se trata de un árbol como el tallí, por ejemplo, otro tipo de especie que no se puede cortar por cortar nada más, también hay una desilla de las autoridades municipales para tomar intervención. Imagínense ustedes, ese árbol echó su muralla y hasta ahora va a ser más de un año prácticamente que no puede tocar ese árbol porque puede tener problemas. Bueno, volviendo a este tema del cauce hídrico que, por cierto, se encuentra en lamentable estado. El olor es muy fuerte porque es como una cloaca a cielo abierto literalmente. Se puede observar a simple vista que el agua es bien turbia, bien sucia y obviamente esto expide un olor muy fuerte. Aparte de la basura, reiteramos, vienen a depositar aquí escombros. Es realmente insalubre este lugar y esto genera preocupación en los vecinos de la zona. La reiteramos, Avenida Fernando, La Mora y Bartolomé en las casas o la calle Mencia de Sanabria, que también va carcomiendo esta calle Mencia de Sanabria. Después de cada lluvia, esto se va erosionando y la calle empedrada se vuelve cada vez más angosta por el cúmulo de agua que golpea el costado de esta calle. Y bueno, en algún momento, si es que no se coloca un muro de contención, esta calle va a desaparecer literalmente. Esa es la situación aquí en esta parte de nuestra ciudad capital. Y pedirle a la municipalidad, parece que ya es mucho, Claudio, que actúen. También, ojalá que este material pueda servir también, que tomen nota, debería tomar nota, de hecho, la fiscalía, para revisar qué está pasando. Porque esto tiene ya características de poder configurarse en un delito ambiental lamentable. Ni pensar la calidad de vida de la gente que está alrededor de este vertedero, de esta cloaca, realmente. Y nuevamente estamos hablando de un lugar que no tiene protección. Podemos ver que, suponemos que los días de lluvia puede generar también algún tipo de peligro para los que viven en la zona. Ya tenemos muchas malas experiencias sobre el caso. Parece que no aprendemos. Y cuando las instituciones no funcionan, las personas totalmente descolocadas, diciendo no sé qué hacer con el árbol. Nosotros le avisamos a los que vienen a tirar sus desechos acá, que no lo deben hacer, pero nos dicen que no. Y se generan problemas que, bueno, alguien tendría que estar mediando ya hace tiempo.